Creo que hoy en día todo el mundo, de manera más racional o menos, pero es consciente de que el sistema sanitario de salud, y en particular la atención primaria de salud, que es un servicio que está disponible para el conjunto de la población, además localizado en el territorio de vida de la gente, es un servicio absolutamente primario, indispensable, pero todo el mundo también es consciente de que este servicio está sobrecargado de atención individual y que atiende mucho a la enfermedad, pero que tiene limitaciones muy importantes para la promoción de la salud. Todo el mundo, sin embargo, es consciente de que este sistema no es sostenible si no se da un cambio hacia la promoción de la salud y una disminución de la demanda asistencial. Los servicios están sobrecargados y necesitan de una implementación comunitaria para poder atender demanda colectiva y comunitaria y no solo la atención individual. Esto es lo que permite hacer el proceso comunitario, porque este trabajo solamente los sanitarios no pueden hacerlo. necesitan de la colaboración de otras administraciones y, sobre todo, de la ciudadanía. A esto llamamos el trabajo de salud comunitaria dentro de los procesos comunitarios. En este trabajo es fundamental la sinergia con la educación, porque una gran base de la demanda colectiva comunitaria hoy se produce en este contexto.